¡HERMANAS! ¡LAS BRUJAS VOLVIERON! Y ahora sí les van a explicar a los niños qué es un virgen. Hocus Pocus 2, amigos. Después de 29 años, las hermanas Sanderson han vuelto. Otra virgen aprendió la vela de llama negra. Y las brujas más talentosas que el mundo haya visto han retornado. Pero esto ya no es 1993. Es la era moderna y las Sanderson ya están hartas de perder. Así que las brujas han decidido romper las reglas de la magia negra y realizar el conjuro prohibido que les dará el poder más grande de todos. Pero ¿cuál es ese precio a pagar? ¿Y cómo es que Deca, una niña que tan solo acaba de cumplir 16 años, podrá ponerle fin a la historia de las famosas hermanas Sanderson? No le tenía nada de fe a Hocus Pocus 2. Creo que Disney se ha convertido en el rey de quedarse atorado en el pasado, sacando secuelas, reboots, remakes a las mismas películas de siempre. Uy, luego vi el tráiler y dije... Uy, esto no se ve bien. Y es que en realidad se veía como el mismo festival de nostalgia que siempre nos dan. Con referencias a la película pasada, las mismas bromas de antes, los mismos personajes y los mismos trucos de las brujas. Yo pensaba que esto estaba completamente condenado. Y comenzamos Halloween con un gigantesco error. Porque Hocus Pocus 2 es tan buena como la original. ¡Ah, hermanas! Tengo el placer de decirles que si son fanáticos de la primera, prepárense para ir armando su función doble de Halloween. ¿Por qué estas tres señoras no han perdido el ritmo ni un solo día? Madre de Dios, sí, 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 sí. Eso era lo que quería. Es que yo era un escéptico. Empecé Hocus Pocus 2 listísimo para odiarla. Y lo estaba haciendo. Sobre todo porque tenemos este comienzo con las tres hermanas cuando eran jóvenes, cuando eran niñas. Y bueno, se veían como niñas imitando lo que las actrices adultas harían. Y era fatal. El Salem que nos muestran parece un set de nomás como cinco casas que construyeron. Fue un tropiezo pequeño. Sí sentía que estaba viendo una película original de Disney Channel. Pero una vez que las brujas entran en escena, y no toma mucho tiempo, prepárense para comenzar su Halloween con ganas. Y bueno, Hocus Pocus 2 sí es la misma película que la anterior. Son las brujas persiguiendo a un grupo de niños porque quieren conseguir algo de ellos. Tienen la misma fórmula del pez fuera del agua. Solo que ya no es 1993 y ahora es 2022. Hasta Billy Butcherson vuelve a aparecer. Hacen otro número musical. Vuelven a volar en escobas que no son escobas. No hay nada original en Hocus Pocus 2. Pero en lugar de ser un show que da lástima, es un show de nostalgia que es tan bueno como el original. Porque el humor de esto, mis amigos. El humor de esto es la bomba. Creo que en la era moderna de Disney miden demasiado sus golpes cuando se trata de ser malo. Ya sea lastimando a los protagonistas, aunque sean niños. Con el doble sentido, que solían manejar con clase. Y sobre todo con los malos, que ya es rara la ocasión donde tenemos un villano excelente. Que no sea ni tu mamá ni tu abuela. Pero el caso con Hocus Pocus 2 es que podrías verte las dos películas seguidas y sentir que nada ha cambiado. Solamente la tecnología y los protagonistas. No es que sea sucia ni degenerada. Pero es Halloween. Halloween es para sacar ese lado siniestro. Son brujas. Es divertido ser malo. Y a esta película no se le olvida lo que fueron. Me encantaron los chistes. Y no solo los de las brujas. Sam Richardson está apareciendo últimamente en todos lados. Y aquí es una presencia nerd que se vuelve un esclavo de las brujas. Tiene que unir fuerzas con Billy Butcherson para poder regresarlas a la tumba. Y aunque es algo súper breve, está increíble la relación de bromance que forman los dos. Cuando vi que iban a traer de regreso a Billy, dije, ya se les acabaron los trucos. Pero es muy graciosa y dolorosa su razón para regresar. Tony Hale pensé que iba a ser una patada en los bajos. Porque es el personaje del papá. Pero no, es en realidad muy lindo y muy amable. Además de que tiene una historia chiquita con manzanas de caramelo. Y si te ríes. Es que hasta los personajes más olvidables y más esporádicos son lo mejor. Porque más allá de interesarte por la historia de la protagonista, estás encantado y deleitado de ver a la Sanderson interactuar con todo su mundo alrededor. Y algo súper gracioso es que en esta secuela tienen un séquito de fans. Todo el mundo las adora y hay como 10.000 personas disfrazadas de ellas. Entonces, interacciones como estas hacen muy divertidas a las brujas. Pero también al pueblo de Salem, que se siente dulce, espeluznante y muy naranja. Yo adoro las películas de Halloween que aprovechan su época para crear el paraíso en el que cualquiera de nosotros quisiera vivir. Es más, drag queens salen como la Sanderson. Ginger Minch es Ginger Minch. Mi hermosa Ginger Minch es Winifred. Yo amo a Ginger Minch. Ella debió haber ganado su temporada. Esa dinámica que tienen las hermanas y cómo los personajes se les unen, aunque sea algunos segundos, es de lo mejor. Me encantó el tour que las Sanderson se dan por todos Salem en esta ocasión. Escena tras escena. Puede ser un gesto, un movimiento, la forma de pronunciar las palabras. Pero diablos. Beth Bidler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najini son súper estrellas. No, 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 no. Son astros del Halloween. Porque estas mujeres sí que saben actuar. Es algo asombroso ver cómo tienen el control total de su cuerpo, de su voz. Y cómo es que tan fácil entran en personaje. Y cómo chocan con el 2022 no está para nada mal hecho. Yo pensé que iba a girar mis ojos cuando las brujas entran a Walgreens. Pero es una de mis partes favoritas. Risa tras risa tras risa que me dan ganas de verla otra vez. También vi en el tráiler que Mari iba a tener aspiradoras como escobas. Y dije, ay, qué ridículo. Tenían que actualizarse de alguna manera. Qué estúpido. Pero esas dos aspiradoras también. Me dieron mucha risa cuando ya las ves en acción. Hasta tienen gags diseñados para ellas. Esta película está muy tonta. Pero no en un mal sentido. Nunca dejas de reír. Ay, lo único que no me gustó fue el nuevo número musical. Ay, es que I Put a Spell on You fue un home run. Ha durado y seguirá durando por el resto de los siglos. Y no les voy a decir qué canción cantan. Casi se los digo. Pero era lo que yo más estaba esperando de esta película. No se los voy a arruinar. Lo que sí les voy a decir es que no me gustó en absoluto. Es más, hasta me hubiera gustado que cantaran The Witch is Back. Que es lo que cantan en cuanto regresan. Siento que hubiera sido una buena idea que se lo guardaran hasta la mitad de todo el show. Porque la canción que sí deciden hacer un número gigantesco, no funciona tan bien. Sea como sea, podemos decir que las Sanderson lo volvieron a hacer. Aparte de que exploramos un poquito más de su sororidad. Lo que las tres significan para cada una como familia. Y créanlo o no, el final llegó y sí me sentí bastante conmovido. No creo que esta secuela gane muchos fans nuevos. Pero tampoco creo que vayan a perder a nadie. Porque ellos no perdieron el toque. A mí me tienen completamente hechizados. Ah, pero creo que ya lo habrán notado. Eh, no he puesto ni un pie ni una palabra en la protagonista. Y es que están tan olvidadas. Las Sanderson se las comen por completo. No tuvieron oportunidad de competir. Miren, cuando veo Hocus Pocus 2, sí veo un presupuesto un poco más limitado que la original. Al final de cuentas, esta es una película directa streaming. Pero me recuerda a los mejores días de películas originales de Disney Channel. Es una buena experiencia, dejando de lado a las protagonistas. Porque siempre están ahí. Ellas son quienes lideran esta historia. Pero es que no te importan. Ok, va. Tenemos la historia de las nuevas brujas. Donde la tercera amiga ya no se junta con ellas. Porque ahora se la pasa embobada con su novio. Ah, mira. ¿A quién conocemos así? Pero la historia de las chicas principales es tan irrelevante. Que jamás aparece durante la primer mitad de la película. Solamente se une en la segunda. Porque la trama la necesita. O sea, es una herramienta del guión y nada más. Porque a mí, francamente, no me importaba en absoluto su relación fracturada de amigas. Y tampoco me importaba la relación entre las dos que sí quedan. Izzy y Becca. Izzy no tiene nada de personalidad. No sé quién es. Solo era la otra. La que, pues, sí se quedó. Pero no sabemos nada de ella. Y pues Becca es la principal. La que tiene que estar descubriendo sus poderes de bruja. Pero es que está en una competencia colina arriba que jamás va a poder ganar. Ella solamente se dedica a conducir a las verdaderas superestrellas del programa. Miren, Pocus Pocus 1 tampoco fue perfecta. Ahora es considerada un clásico de culto. Y es que estas películas se han convertido en un placer no culposo para estas fechas. Y me alegra demasiado poder decir que esta segunda entrega se une a las filas de mi maratón de Halloween. ¿Qué forma más feliz de comenzar la época más spooky del año? ¡Hermanas! Lo lograron. Mi calificación final para Pocus Pocus 2 es un 7. Un 7 cerrado. Un 7 perfecto. Pero bueno, esa es mi opinión. Y ahora es tu turno. Ya sabes que puedes encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción. Muchísimas gracias por ver este video. Y ¿por qué no vemos uno más?